Miren, venimos a alcanzar aquí a mi mamá, aquí anda en su campo de quelites, a pesar de que ya llovió, pero todavía está andando aquí en el rocío. Hola mis queridos nietos, también vinieron a alcanzar aquí, pero pues voy a aterrar un poco nuestros quelites para que crezcan, para que crezcan, porque si no, ¿con qué nos vamos a alimentar? Con nuestros sabrosos quelites, y ahorita vamos a preparar una comida muy sabrosa para aquellos que apenas están empezando su vida ya de solteros y que van a, o los que están estudiando, vas a preparar unos ricos chilaquiles. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestros chiles, porque tienen un poquito de polvillo, los compramos. El primero que vamos a hacer es quitarle nuestras venas nomás de este chile, porque ya es del guajillo, como lo muelo, en el me tape, no hay problema. Se lo quitamos bien, chiles anchos, porque ese es el chile ancho, pero el chile pot de y el guajillo, ese no. Estos no los tuesto, yo lo veía a mi mamá, no los tostaba, ella los hacía así nada más, porque ella decía que cada comida lleva a su saborizante. Bueno, vamos a comer unas tortillas para hacer nuestros chilaquiles. Bueno, nosotros así un mamá lo hacía porque como ande. Les he comentado en otros videos, la verdad, antes no había como ahora. Ahora no nos limitamos, pero ahora de comer tantas grasas, uy, que sabroso comemos. Algunos estamos quejando que nos duele el estómago. Luego ya se van, se dejan dorar y ya se pican, mientras vamos a preparar el molito. Bueno, pues una vez ya dejo los palitos aquí en el comar, los pasamos aquí en la cazuela. Huelo primero el guajillo porque está más dulce, sutilecita. Bueno, ya está caliente en nuestra cazuela, vamos a ponerle un poquito de aceite. Una cucharadita, un poquito. Esa es la cucharadita que me vas a agarrar. Vamos a ponerle un poco de aceite que se caliente. Té, té, té. Un poco de aceite que se caliente. Lo molí primero el guajillo porque es el más duro, pero ahorita está muy rápido. Miren, ya está. Ya está listo. Vamos a mojarlo. Para mis queridos nietos, de los que no les gusta la cebolla, hay formas de cómo disfrutar las comidas con la cebolla. Ponemos la cebolla, que ya está gozada. Pero a mí me gusta que esté molido porque no me gusta que vaya entero. Le ponemos su rama de epazote. Una vez ya todo molido, se lo agregamos para que se sazone con el sabor de la cebolla y el epazote. Le ponemos su sal de cita. Nada más tres deditos. Ya lo probamos después. Si ya le falta, le ponemos otro poquito. Ahora mientras hierve nuestro huequito, vamos a empezar a picar nuestras tortillas. Bueno, ya lo probé. Le falta un poquito de sal, pero eso va al gusto, como quieran ponerle. Ahora vamos a ponerle las tortillitas. Como pueden ver, que como son criollitas, pero tampoco lo voy a dejar mucho tiempo porque si no, se van a acabar de hacer. Hay como masa en lugar de chilaquiles, por eso va a tardar mucho una hervidita y ya los voy a mojar. A estos chilaquiles se les antojó mi hijo, que los quiere comer con unas agujas de res. Bueno, pues miren, ya están. Una vez ya están blanditas, ya los vamos a bajar. Esperar que se enfríen un poco porque están muy calientes. Bueno, pues una vez ya un poco fríos nuestros chilaquiles, vamos a disfrutarlos con él. Y miren, ya nos van a poner una aguja en nuestros chilaquiles. Y le agregamos un poco de quesito. Bueno, la verdad a mí no más me gusta con queso. Y mis queridos nietos, buen provecho. Y estos chilaquiles han quedado deliciosos. Y acompañado con esta rica aguja, le da un toque muy especial. Y mis queridos nietos, hemos llegado al final de este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Saludos!